¿Qué es la ley de procedimiento laboral? Lo estabas tú diciendo antes, internet ahora mismo es accesible para todos, lo podéis encontrar ahí, hay miles de libros, miles de artículos que os pueden decir lo que hay. Y me lo replanteé y quizás os pueda resultar más útil una visión práctica de lo que es el ejercicio profesional en el ámbito laboral, que no tiene en absoluto nada que ver ni con el derecho civil, ni con el derecho penal, ni con el derecho administrativo, con ningún otro derecho a lo que os podáis dedicar. De hecho, hay muchos compañeros que lo dicen, a mí es una frase más o menos acertada, no lo sé, pero lo dicen, que el derecho laboral es el hermano pobre del derecho. Y es el derecho más complicado. Es un derecho que te exige mucha inmediatez, mucho trato directo con el cliente, mucha capacidad y manejo de negociación. Yo, de hecho, para un laboralista, el mayor de los éxitos es no entrar en sala. Es conseguir llegar a un acuerdo antes de entrar y que tenga que dictaminar un juez sobre el asunto que se le va a presentar. Porque se tiene mucho más que ganar. Es un derecho de negociación. Dicho esto, hay cosas innegociables y al final tienes que entrar. Y yo os voy a explicar cuál es el día a día, los juzgados, cuál es el día a día o cómo se inicia un proceso de reclamación de cualquier tipo, dentro de los que prevé la normativa o prevé la ley, y cómo son las distintas fases que se dan, así como a pesar de que la ley establece determinadas fórmulas de trabajo, determinados procedimientos, luego todo cambia absolutamente. Yo os pongo un ejemplo. Imagino que sois de tercero, ¿no? Me dijo Víctor. ¿Habéis dado la parte de la ley de enjuiciamiento civil? ¿Habéis visto algo? ¿Vale? Bueno, la de jurisdicción social, la de enjuiciamiento civil, prevé en algunos casos la acumulación de procesos siempre que se cumplan una serie de requisitos. Si hay dos juzgados que van a conocer de un mismo asunto, con un mismo tipo de objeto, en el cual las sentencias que se puedan dictar, si entran en contradicción pueden generar algún tipo de perjuicio, cualquiera de los dos abogados puede solicitar la acumulación de procesos para que conozca un único juez, en una única vista, con unidad de acto y dictando una única sentencia. Bien. Pues eso, en este caso, por la zona que ahora me toca en Cartagena, todos los jueces deniegan los tres juzgados automáticamente cualquier acumulación. Aun cuando se cumplan los requisitos. Porque como a ellos luego los van a medir, y es así, por el número de procedimientos y resoluciones que dictan, la acumulación es convertir uno o dos en uno. Con lo cual, tú haces un escrito fantástico, te sabes la norma, sabes cuál es la ley, presentas la solicitud de acumulación, indicas, porque además se tiene que presentar, imagino que eso también lo sabréis, en el juzgado en el que en primer lugar haya tenido entrada la demanda, y cuando se lo presentas te dicen que no acumulan. Y además, en la mayoría de las ocasiones, las providencias, o en este caso los autos por los que dictan esa no acumulación, van sin motivar, e incluso te impiden el poder presentar recursos. Pero porque les interesa. Por eso os digo, lo que vais a aprender aquí es muy importante. Yo de hecho cuando estudié, salí sabiendo mucho, y me preocupé de saber mucho, pero cuando empecé a ejercer, la realidad me dio de verdad un guantazo bastante fuerte. Porque es totalmente diferente a los que os puedan explicar aquí. Es bueno tener una base, pero también tener un conocimiento de esa realidad. Dicho esto, yo creo que es una hora y media. Interrumpirme cuando queráis, por favor. Porque además puedo perderme por las ramas, puedo enzalzarme en cuestiones y demás. Entonces, cualquier duda que tengáis, si cualquier cosa que yo pueda deciros no lo entendéis, o necesitáis una explicación mejor, o incluso por vuestra propia experiencia, queréis aportar algo, por favor, me interrumpís y lo comentamos. Dicho esto, ¿alguien ha tenido alguna vez un proceso laboral? Como particular, no hablo como abogado en ejercicio. Nadie ha tenido un contrato de trabajo, no ha tenido que reclamarle a su empresa, o al revés, ha trabajado en una empresa y le han reclamado, ha tenido que ir como testigo a un juicio. ¿Nunca? ¿Nunca habéis entrado en sala? ¿No conocéis nada? ¿En sala sí hemos entrado? No, pero en sala real. Como tal, es decir, no como oyente o como cuando lo llevan a verlo. No habéis tenido nunca nada, ¿vale? Bueno, entonces, me voy al principio. En el derecho laboral todo parte del tema, y lo habéis visto en la teoría general, de las relaciones laborales. La existencia de un vínculo, que normalmente se establece en un contrato de trabajo, entre una persona y una empresa. Una comunidad de bienes, o cualquier tipo de organización que, amparada dentro del Estatuto de los Trabajadores, procede a realizar la contratación con una persona determinada, para la prestación de un servicio, de acuerdo con unas condiciones previamente estipuladas, con un convenio colectivo sin resulta de aplicación, y si no, Estatuto de los Trabajadores. A partir de ahí, cualquier relación laboral, como pasa en la vida, empieza muy bien, menudo fichaje hecho, lo incorporado a la empresa, va a ser, bueno, un crack, va a funcionar perfectamente, pero poco a poco, conforme la cosa va avanzando, se puede torcer. El empresario puede incumplir determinadas obligaciones, el trabajador puede incumplir las suyas, puede incluso quererse modificar el contenido de lo que inicialmente se ha pactado, y a partir de ahí surge el conflicto. La ley de jurisdicción social lo que viene es a regular cómo el conflicto que surge, bien sea individual, bien sea colectivo, en el seno de la empresa, se tiene que gestionar. ¿Y cuáles son los pasos que se tienen que dar en el momento en el que entre las partes, dentro de su libre autonomía o la total autonomía que tienen para negociar, para llegar a acuerdos, no consiguen encontrar un punto de encuentro? Y, ante ese punto de encuentro en el que ninguno cede sus posiciones, tienen que ir a un, en este caso, una reclamación de carácter judicial, ¿vale? ¿Qué reclamaciones de carácter judicial os podéis encontrar? Vamos a dar el marco general y a partir de ahí cogeremos una y os explicaré cuáles son los distintos pasos que se dan hasta que se llegue a la sentencia o incluso a la vía de recurso que se puede tener. Muy bien. En el proceso laboral os podéis encontrar distintos tipos. Básicamente, cuando un juzgado os lo comunica, cataloga de acuerdo con la demanda que presenta la persona, o en este caso, el letrado que le representa, el derecho laboral, además, saber que en la mayoría de las ocasiones las demandas vienen firmadas directamente por el trabajador cuando entra. Me adelanto un paso. Me voy al juzgado, aunque hay un paso previo que ahora explicaremos. Cuando entra en el juzgado, básicamente, incluso cuando se presenta una demanda de conciliación o una papeleta de conciliación, se tiene que catalogar. Y se catalogan en distintos tipos. Tenemos los procedimientos ordinarios, que suelen estar dirigidos a reclamaciones de cantidad, diferencias salariales, pagos que no ha realizado la empresa por cualquier tipo de concepto, complementos que establezca el convenio colectivo en materia de incapacidad. Escuchaba ahora que os va a poner una nómina víctor para hacer, ¿no? No les pongas que calculen un complemento de incapacidad, si es al 100% y tal, pero bueno. No son tan complicadas. Te puedo decir que son sencillas. Es fácil. En el momento que haces muchas y ves muchas. Y además, en derecho laboral hay que tenerlo todo muy fresco en ese sentido. Yo, de hecho, venía de un régimen general, venía de una nómina muy sencilla de elaborar, 30 días de cotización, un sueldo fijo garantizado al mes, y unos complementos que venía a cubrir variables. Y me metí en el fijo discontinuo que cobra por horas, que no cotiza todas las jornadas, que sus índices en principio de cotización son diferentes, incluso en algunos casos son menores si hay retenciones que no se le practican. Tiene formación profesional, tiene determinadas, pero hay otros que no. Entonces, la cosa cambia. Pero conocer la nómina te ayuda. Pero bueno, procedimiento ordinario. Otros tipos de procedimiento. Despidos y ceses en general. Cualquier despido. Objetivo, disciplinario, individual, colectivo, cualquier circunstancia que suponga, ponerle fin a la relación laboral que la persona mantiene con la empresa. ¿De acuerdo? Ahí, en algunos casos también se incluyen, normalmente un despido suele ser por iniciativa del empresario, pero entiendo que vosotros habréis estudiado la posibilidad que tiene el trabajador de extinguir su relación laboral. ¿Lo habéis dado ya? Sí. Bueno, decirme un caso. Una dimisión. ¿Perdón? Una dimisión. Sería una baja voluntaria. Eso no te da lugar a un proceso judicial. ¿En qué caso un trabajador tiene la capacidad de iniciar un proceso para extinguir por voluntad propia teniendo derecho al desempleo y cobrando una indemnización? Incumplimiento. Incumplimiento. Cualquier incumplimiento contractual. Impago de salarios. Modificaciones sustanciales. Etcétera, etcétera. Aunque la modificación tiene su propia denominación dentro de los juzgados, y se nominifica modificación sustancial. En despidos o ceses en general. Un ceso en general puede ser a instancia del trabajador donde solicita la resolución de su contrato porque el empresario no le ha pagado el salario o porque ha incumplido gravemente las obligaciones que tiene como empresario. Se inicia a través de una demanda y en esa demanda, pues, ahora veremos lo que hay que especificar y básicamente viene a solicitar que se extinga su relación laboral y que se elabone una indemnización, en este caso, de improcedencia por los incumplimientos producidos. ¿Vale? Más tipos de procedimientos. Estos son los más graciosos porque, además, las empresas no tenemos nada que hacer allí. Seguridad social. Un trabajador que no está de acuerdo con que le haya dado el alta a la mutua porque tiene las contingencias comunes concertadas con él o directamente el servicio público de salud. En este caso, el servicio murciano de salud. No estoy de acuerdo con mi alta y a través de los procedimientos de seguridad social impugno el alta médica. Y el abogado va a demandar a la mutua, va a demandar al servicio público de salud y va a demandar a la empresa. En estos procedimientos, que además no me voy a detener, la empresa solo va a decir que está el corriente de pago de sus obligaciones con la mutua y con la seguridad social a fecha del accidente, a fecha de la baja médica y se acabó. Es más, si dices algo más, el juez te corta. Salvo que tengas alguna excepción, como suele pasar, por ejemplo, en las determinaciones de que también se llega a través de seguridad social, en los supuestos en los cuales se solicita una incapacidad permanente. Es decir, el trabajador se considera que ya no es apto el mismo para el desempeño de su trabajo. En este caso, el servicio público de salud o la mutua considera o le da un alta de oficio. El trabajador dice que no está para trabajar y inicia dos procedimientos, impugnación de alta médica y al mismo tiempo, el de determinación de una incapacidad permanente. O en este caso, la solicitud de una incapacidad permanente. Pues ahí, la única alegación que sí que te permite y la ley de jurisdicción social te ampara, es que la empresa puede alegar su falta de legitimidad. Es decir, yo no tengo por qué estar aquí sentado si no se está discutiendo el origen de la contingencia. Y ese sería el tercer gran bloque de seguridad social. Cuando se inicia un proceso de determinación de contingencia. ¿Sabéis lo que es? ¿O alguien se hace a la idea de qué puede ser? Una baja de un trabajador, ¿por qué puede venir? No, como no tenéis el cartel de nombres, se los nombres. Pero creo que es de Star Wars, ¿no? Tu nombre, perdona, no me lo sé. ¿Qué decías? ¿Por qué puede venir una baja de un trabajador? ¿Un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o una enfermedad común? Cuando... ¿Eh? Voy a ver si vuestros consejos, voy a ponerle ahí. En estos casos en concreto, cuando se inicia la determinación de contingencia, en ese proceso en concreto, lo que el trabajador reclama es a mí se me ha dado la baja por una enfermedad común cuando yo, por ejemplo, he salido del trabajo, he sufrido un accidente con el coche y debería haberse catalogado como accidente de trabajo. Y es especialmente importante muchas veces estos procedimientos porque va a derivar en que el trabajador tenga derecho a cobrar más o menos prestación. Todos sabemos que, salvo que haya un complemento, que no se lo vas a poner, ¿no? En la nómina, Víctor. Salvo que tenga un complemento establecido dentro del convenio, la enfermedad común se le paga durante ese periodo menos al trabajador que si tiene una baja por accidente de trabajo. Con lo cual es importante tener en cuenta que esos procedimientos, en muchas ocasiones, se trata de una reclamación de cantidad que no puede ir a un procedimiento ordinario porque el origen de esa cantidad se encuentra en una determinación de contingencia de seguridad social, ¿vale? Procedimiento ordinario, despidos y ceses en general, seguridad social, ¿vale? Y los terceros, o en este caso los cuartos, serían el de san, el de sanciones. El empresario ejerce su potestad sancionadora de acuerdo con el convenio colectivo, de acuerdo con el estatuto de los trabajadores, e inicia un proceso sancionador con un expediente, sea o no contradictorio, dependiendo de que se trate un representante de los trabajadores, y le ponen una sanción al trabajador, amonestación por escrito, suspensión de empleo y sueldo, o, en este caso, el despido, ¿vale? Y ahora yo os pregunto, si yo le impongo al trabajador una sanción de despido por la comisión de una infracción laboral, ¿dónde creéis que terminará encardinado el procedimiento? ¿En despidos o en sanciones? Sí. Yo a un trabajador le despido porque le he pillado robando en la empresa. Y le pongo una sanción, le describo cuáles han sido los hechos, le indico que por ese motivo lo voy a despedir, y el trabajador decide impugnar ese despido o decir que es falso. Ni yo he cometido esos hechos, ni he cometido ninguna falta disciplinaria, y por lo tanto la empresa tiene que reconocer la improcedencia del despido, o sea, hay vulneración de derechos fundamentales, mi readmisión inmediata en las mismas condiciones. Llega el cliente y os dice, esta es la carta que me ha dado la empresa de despido, ¿por qué he cometido una falta disciplinaria? ¿Cómo lo gestionaréis? ¿Como sanciones o como despido? Despido. Sanciones solo están para aquellos casos en los que no se rompe el vínculo laboral. No sé si me he explicado mejor ahora. Es decir, yo le pongo a un trabajador una suspensión de empleo y sueldo de 60 días y lo mando a su casa dos meses sin cobrar un duro, y el señor, si quiere recuperar esa cantidad de dinero, tendrá que atacar mi sanción a través del procedimiento de sanciones. Los procedimientos de despido o ceses en general recogen todas aquellas causas por las cuales se rompa el vínculo laboral, lo que hemos visto antes. Venga de una sanción, venga de un despido objetivo, individual o colectivo, o provenga en este caso de un despido disciplinario. Y es la única vía que tiene para atacarlo. Si fuera sanciones, el juez tiene la capacidad, y sabéis que previa a la admisión a la demanda, si no sabéis os lo digo, previa a la admisión de demanda, cuando se presenta, el juez, o en este caso el letrado de la Administración de Justicia, en mi época el secretario judicial, comprueba que la demanda cumple todos los requisitos que tiene que tener. Es decir, que el orden jurisdiccional es el competente, que el juzgado es el competente por territorialidad, en este caso por zona territorial, y que además lo que se está reclamando puede quedar englobado dentro de uno de los supuestos de reclamación o de los supuestos de procedimiento que por la Ley Orgánica del Poder Judicial le corresponden a los órganos de la jurisdicción. Básicamente esas serían las líneas globales de lo que te puedes encontrar en un juzgado de lo social. Y ahora, yéndonos a un caso práctico, el que vosotros queráis. Vamos a poner el supuesto de un trabajador, además, os lo voy a poner de uno de los últimos que a mí me ha tocado, un par de los últimos que me ha tocado llevar en el juzgado. Un trabajador que se encuentra de baja por enfermedad, recibe el alta médica, y el trabajador nos entrega el alta médica con 20 días de diferencia. Es decir, le dan el alta médica, si no me falla la memoria, ya hablo del 2017, el 10 de mayo del 2017. Y el trabajador decide no incorporarse a trabajar hasta el día 20 de mayo. El trabajador se incorpora a trabajar, no nos entrega el documento de alta alegando que el médico no se lo entrega, alegando que lo había mandado a recursos humanos, distintos tipos de excusas, hasta que nosotros le decimos, si no tenemos el alta médica, usted no puede trabajar, porque estaría incumpliendo la ley, y me está exponiendo a que me venga la administración, la inspección y me sancione, y nos entrega el documento. Y descubrimos que el hombre se tenía que haber incorporado el 11 de mayo. Y se ha incorporado 10 días después. La empresa toma la decisión, en este caso me llega a mí, lo analizamos, tengo un par de incidencia, de despedir a este señor en base a dos motivos. Uno, ausencias injustificadas, porque se había tirado 10 días sin venir a trabajar, teniendo que ponerse a disposición de la empresa al día siguiente de haber recibido el alta médica, y dos, por abuso de confianza. El engaño, las excusas, yo voy a trabajar, pero no te digo cuándo tenía que haber venido, y lo despedimos. Se le presenta su carta de despido, y este señor, que no está de acuerdo con el despido, acude a un abogado. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el abogado? Bueno, aparte de leerse la documentación, y hablar con el cliente. ¿Cuál es el primer paso para iniciar un procedimiento laboral? ¿Habéis visto algo antes? Sí, han dado derecho al trabajo. ¿Sí? ¿Lo habéis dado? Vale. ¿Cuál es el primer paso? Pero el procesal, ¿no? Ah, no ha habido... No ha habido... Vale. Lo que te dice la ley de jurisdicción social, el primer paso, de momento omito seguridad social y demás, porque ellos no siguen el mismo sistema. El primer paso, ¿qué tiene que dar? Cualquier trabajador que se encuentra con una carta de despido. Cualquier trabajador que quiere reclamar una cantidad de dinero por cualquier concepto al empresario. Horas extras, pagas extras que no están bien calculadas, retribución de vacaciones, lo que sea, lo primero es iniciar una, en este caso, solicitar a un órgano administrativo, que son los servicios de mediación, conciliación y arbitraje, lo que se llama un acto de conciliación. Todavía no estamos en una fase judicial. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Puedo pintar en la pizarra? Te quito, te quito la... Sí, ¿se me dice cómo se sube? Ah, vale. La misma taberna, le doy a un botón y sube. Vale. Mira, además, como está partida, me viene muy bien. Vale. La... El procedimiento, en principio, laboral, está dividido en dos fases y es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Una primera fase de carácter administrativo y ahora vamos a ir cumplimentándolo y una segunda fase de carácter judicial. ¿Vale? Esta se lleva ante un órgano administrativo se denomina de muchas maneras. SMAC, CEMAC, ¿Vale? Que al final es un funcionario público, un letrado que va a recibir una determinada reclamación en este organismo, le va a poner una fecha para citar a las partes y va a mediar entre ellas para intentar llegar a un acuerdo. Oiga, este señor dice que le ha despedido. Ustedes han alcanzado un acuerdo, han hablado del asunto, que luego no es así. Llegas allí, lo celebras y te vas. Pero la obligación del letrado es preguntar y en el caso de que se alcance un acuerdo, asesorar al trabajador sobre, en este caso, las características que tiene el acuerdo, de los condicionamientos del mismo. ¿Vale? Esta fase administrativa es siempre obligatoria. Yo no puedo irme a presentar una demanda a los juzgados si antes no he pasado por la fase administrativa. Y aquí viene una de las cosas con las que muchos compañeros, el primero yo cuando empecé, tenemos muchos problemas. Si habéis dado la teoría general de derecho del trabajo, la habéis dado. Conocéis la prescripción de las acciones, los plazos de prescripción. ¿Sí? ¿No? Si habéis visto que un despido prescribe a los 20 días y yo no reclamo, una reclamación de cantidad prescribe al año o caduca, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pongamos el ejemplo que decíamos, tenemos un despido, este señor me despido, si no me falla la memoria, el día 20 de mayo, no, 20 de mayo me entero lo despido en junio, no recuerdo la fecha, pero bueno, el hombre desde que yo le entrego la carta de despido tiene 20 días para reclamar contra ese despido. Esos 20 días no se computan igual aquí que aquí. Por eso es importante tener en cuenta en qué fase estás. ¿Por qué? ¿Derecho administrativo habéis dado? ¿Veis que al final el derecho laboral vive de todos y el derecho civil también vive de todos, pero el laboral sobre todo. ¿Por qué? ¿Cómo se computa un plazo en derecho administrativo cuando está marcado por días? ¿Qué descuento? Tengo otra que hay miedo decirlo, si lo estáis diciendo bien. Los días inhábiles. ¿Y cuáles son los días inhábiles? En administrativo, ¿eh? ¿Cuáles son? Domingos y festivos, sí. Los sábados, no. Y más desde que han puesto en marcha una modificación en este caso de la ley de procedimiento administrativo, ¿vale? ¿Estáis seguros de lo que estoy yo diciendo? ¿Habéis visto la ley, la nueva ley de procedimiento administrativo común? La vista se me ha repasado, ¿no? ¿La 40? Ah, sí, sí. Modifico la anterior, la 39. Y la 39 los sábados se consideran anáviles. Esta ley lo cambio. A ver, me he llevado a la contraria. A ver, me he llevado. ¿Qué ocurría antes? Antes no pasaba así. Antes, con la antigua ley de procedimiento administrativo común, los abogados teníamos que computar estos días de lunes a sábado. Ahora ya no. Ahora, sábados, domingos y festivos no se tienen que computar. Con lo cual, lo que han hecho ha sido igualar los plazos aquí y aquí. Porque cuando tú entrabas en la fase judicial, en la fase judicial no se computaban ni los sábados, ni los domingos, ni los festivos, porque los juzgados no trabajan los sábados. La administración sí trabajaba en su día los sábados y existían esas oficinas de registro general donde tú podías acudir a presentarlo y demás y consideraban que el sábado era hoy. Esto lo cambió. Con lo cual, igualaron plazos para hacer la cosa más fácil. Pero quería deciroslo porque es importante saber, porque además tengo yo una compañera, Ida Garrigue, que me voy a atrapar por el camino de la amargura cuando tenemos que computar plazos porque ella insiste en este caso en seguir computando los sábados para cortarme a mí los plazos. Y yo le digo, corté, me lo estás poniendo muy cerca cuando todavía tenemos plazos para presentarlo con calma, hacer lo que tengamos que hacer. Pero bueno, ella lo computa y entonces me los hace más pequeños. Entonces es importante que tengáis esta diferencia y es importante que lo tengáis en cuenta porque desde el momento que yo despido a este señor tiene 20 días para reclamar. Este señor tiene que preparar lo que se llama una papeleta de conciliación donde tiene que especificar nombre, apellidos, NIE, DNI, una dirección donde está localizable, un número de teléfono y en su caso si va a acudir con un representante o no, con un abogado. En la mayoría de las ocasiones y ahora que la nueva ley de procedimiento administrativo común incluso creo que recientemente estamos en enero para, creo que fue en diciembre, se puso en marcha además una modificación por la cual cualquier persona, o en este caso las personas jurídicas, nos tenemos que relacionar directamente con la administración a través de la vía telemática, 060 y demás. Pues bueno, todos estos organismos que antes te admitían el registro en papel de esas papeletas de conciliación han cambiado, han habilitado dentro de sus distintas páginas web una zona donde tú tienes un formulario que tienes que rellenar con unos datos donde a su vez vas a seleccionar el día en que quieres celebrar la conciliación y a que le vas a anexar si quieres la papeleta de conciliación. ¿Vale? Y es muy importante hacer esto porque desde la fecha del despido hasta el momento que yo presento la papeleta el plazo me está contando si yo tardo 5 días hábiles de esos 20 me quedan 15 pero el momento que presento la papeleta y hasta que se celebra la conciliación ese plazo de prescripción o de caducidad se interrumpe. ¿Qué quiere decir? Que si yo hubiese presentado la papeleta el 10 de mayo a partir de aquí si yo lo despedí el día 5 yo he consumido 5 días o en este caso 4 porque el día del despido no se cuenta ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí? Yo lo digo porque esto es el gran caballo de batalla luego el resto de argumentación jurídica en un juicio es lo más sencillo pero como se te pase un plazo y te aleguen como cuestión previa para resolver la caducidad de la acción te quedas luego explícaselo al cliente te quedas con una cara de huevo tremenda por eso los plazos son tan importantes y por mucha tecnología que haya los abogados seguimos funcionando con el almanac encima de la mesa y seguiremos ¿Vale? Entonces este señor yo lo despido en una fecha el día 5 presenta la papeleta el día 10 y le han computado 4 días todavía tendría 16 días hábiles para presentar en juicio su demanda si no se alcanza un acuerdo en esta fase previa ¿Vale? Bien El día 10 ha presentado su papeleta de conciliación y este señor ha dicho que va a celebrar su conciliación el 15 de mayo Este señor se celebra la conciliación el 15 de mayo y esa conciliación puede finalizar de dos maneras diferentes o de tres maneras diferentes de cuatro maneras diferentes que me están viniendo maneras pero como no las yo no doy lugar a ellas La primera con avenencia La avenencia es que las partes han alcanzado un acuerdo le trasladan al letrado conciliador cuál es el acuerdo y en este caso que es un despido la empresa le dice le reconozco la improcedencia del despido a este señor desde la fecha tal y en concepto de indemnización le ofrezco tal cantidad ¿Vale? Y el trabajador acepta esa cantidad y se dará por saldado y finiquitado en todas sus obligaciones en todas sus obligaciones desde el momento en que haga el pago es decir finaliza con un acuerdo si finaliza con un acuerdo solo se puede pasar a esta fase cuando la empresa no cumple el acuerdo en ejecución porque esto al igual que pasa en civil con los cheques los pagarés etcétera que puede ser un procedimiento ejecutivo directamente no necesitas declarar tu derecho previamente civil si habéis visto ¿verdad? sabéis que en derecho civil está un primer proceso declarativo donde yo le digo a un vecino tengo derecho a abrir la ventana pues no tiene el derecho entonces tengo que ir a un juez a que me diga quién tiene el derecho y una vez que tengo la sentencia puedo ejecutarla salvo en aquellos casos en los que tengo una factura en los procesos monitorios cambiarios etcétera si siguen siendo iguales porque ya hace un montón que lo vi creo que sigue igual ¿no? no habrá cambiado mucho en esos procedimientos sabéis que tenemos un título ejecutivo y no necesito ir a un juez a que me diga que tengo derecho pues este acta de conciliación es un documento ejecutivo desde el mismo momento en que está firmado por el letrado conciliador eso quiere decir que si la empresa no cumple lo que ha planteado en el acta de conciliación puede acudir a un proceso de ejecución solicitando todas aquellas medidas de embargo y de garantía de lo acordado que considere oportuna de cualquier declaración en este caso de devolución de IVA que pueda tener la empresa bienes cuentas corrientes dinero activos deudas que le tuvieran que pagar lo que sea yo solo me he encontrado una vez y además como abogado de una persona donde se incumplió por parte de una empresa lo que acordamos aquí lo tuve que ejecutar en el momento que le llegaron los embargos a los bancos la empresa voló por cumplirlo porque te puede generar además un conflicto y uno pequeño ¿vale? ¿cuál es el otro supuesto que finalice? que suele ser lo usual ya os explicaré por qué sin avenencia sin ningún tipo de acuerdo mire yo con este señor no quiero hablar y me veo en un juzgado no tengo intención de llegar a ningún acuerdo con él levantan un acta el letrado firman las dos partes que no han alcanzado un acuerdo y automáticamente a partir de este momento el día siguiente es decir el 16 de mayo le empieza a computar de nuevo lo que le falte para cumplir los 20 días descontando sábados domingos y festivos porque a partir de aquí el plazo se convierte en plazo judicial que antes tenía sentido ahora como están los dos igualados pierde su su contenido pero a partir de aquí le empieza a contar y el abogado tiene que saber cuántos días le quedan de los que ha consumido en presentar la papeleta de conciliación para que luego sepa los que le quedan si no llega un acuerdo para presentar la demanda en el juzgado desde mi punto de vista y de lo que yo veo que hacen otros compañeros que van muy sobrecargos especialmente los abogados de los sindicatos los abogados de los sindicatos hacen una cosa muy buena y como veo aquí gente que creo que va a tener despachos si ejercen por libre con mucha carga de trabajo al mismo tiempo que meten la papeleta de conciliación aquí están metiendo la demanda en los juzgados y el juzgado hace una admisión previa subsanación del defecto de no haber presentado la papeleta de conciliación y le da 4 o 10 días para subsanarlo lo subsana y el juzgado inmediatamente te cita hay 10 veces en las que yo me he encontrado que no he celebrado la conciliación y ya tengo prevista la fecha del juicio y lo hacen por la sobrecarga de trabajo ¿por qué? porque ya me despreocupo yo los 20 días los utilizo para la papeleta de conciliación y la demanda y como lo he presentado todo si aquí no tengo a Venecia no te preocupes si el juzgado ya te ha citado eso yo no lo sabía hasta que me puse a ejercer y yo decía ¿qué cojones? si no he hecho todavía la conciliación ¿por qué me llega? perdón ¿cómo me llega? ¿vale? pues le pregunté oye ¿cómo es posible que a mí me estén y me dice uy porque nosotros una vez que presentamos todo lo presentamos Miguel Ángel digo ¿tú te crees que a mí entre que tengo que pasar consulta tal día en San Javier y luego me tengo que ir a Cartagena y luego tengo que estar en Murcia y cada consulta me vienen 20 o 30 personas y todos me vienen con su tema digo yo lo recojo preparo todo y lo lanzo porque la mayoría de las ocasiones la papeleta de conciliación ya le sirve directamente como demanda ¿vale? el derecho laboral además cuando presenta la demanda es más laxo suele ser más relajado no hace falta presentar unos fundamentos de derecho una jurisprudencia como pasa en civil que tienes que tener tu encabezamiento tienes que describir tus hechos tienes que poner tus fundamentos de derecho perfectamente a continuación la jurisprudencia el suplico los otros signos aquí la mayoría de las ocasiones suelen ser papeletas de un folio que automáticamente se convierten en demandas porque el procedimiento laboral lo bueno que tiene es que todo lo que tengas que decir lo vas a decir en sala y todo lo que tengas que decirle al juez y todo lo que tengas que explicar se lo vas a decir allí no como en lo civil que te dan 20 días para contestar después de que te presentan no sé si seguirá igual tienes una vistilla previa para la proposición de prueba y luego tienes la vista definitiva ¿vale? a mí de hecho el derecho laboral me ganó por eso por lo rápido que es todo y lo sencillo que es no tienes que estar pendiente de tanto plazo y aparte de luego la relación que tienes con clientes con compañeros y sobre todo ya os decía aparte de negociación pero bueno sin avenencia como os decía si no ha presentado la demanda a partir de este plazo tiene que computar este para presentar su demanda en el juzgado ¿vale? y en la mayoría de las ocasiones muchos ya con la papeleta de conciliación la redactan de manera que les sea suficiente para poder presentarla con lo que al día siguiente la suelen meter a través antiguamente el decanato con copias bueno procurador no hace falta aquí algunos lo utilizan todavía pero actualmente hay una plataforma diferente que cuando acabéis el que se colegie tendrá que darse de alta que es el SNEP y os volverá loco a mí es primero cuando no te carga y no te deja porque tiene un acento el archivo que quieres subir y se lo tienes que cambiar ¿habéis practicado alguna vez? ¿os han enseñado el SNEP? ¿os habéis podido conectaros? ay me he dejado la tarjeta si no me conectaba yo os la enseñaba tienes que tener cuando os vayáis a dar de alta que es al colegio de abogados ya como paréntesis tendréis que vuestro carnet profesional ser un carnet digital en este caso que tiene un chip ese chip os tienen que dar un aparatito blanco que se conecta al ordenador en el que previamente habéis descargado el programa de conexión con sí es así de complicado el programa de conexión con en este caso el ministerio o la administración de justicia te conectas y te haces una plataforma de comunicación con todos los juzgadores de España con lo cual no utilizas papel te da un acuse de recibo de presentación y más en eso ha cambiado mucho y se ha agilizado ¿vale? antes existía el tema de la plataforma del SNEP de la de justicia antes existía una que era la del colegio en este caso la de la abogacía la red de la abogacía que finalizó hace un año y pico aproximadamente y ha quedado solo el SNEP ¿vale? bueno tercer supuesto el tercer supuesto es no se presenta el trabajador y no se presenta nadie con aputacta o con poderes ¿alguien sabe lo que es el aputacta? ¿eh? ¿perdón? sí es un poder lo que pasa es que no se hace ante el notario se hace ante el funcionario al que va se autoriza a una persona muchas veces cuando si acudís a conciliaciones sobre todo con el tema de los sindicatos la letrada o el letrado les suele preguntar ¿vienes por el artículo 20? yo decía ¿por qué les preguntara eso? ahora tendrán que jurar o algo simplemente para confirmar si tenían aputacta o no y lo habían hecho allí así de sencillo ¿vale? bien ¿qué pasa si no viene el trabajador? no se presenta alguien en su nombre ¿dónde pasa? ¿qué pasa? se suspende se entiende que el trabajador ha desistido de su acción es decir lo habréis visto en civil en penal es diferente porque el impulso procesal es lo que se llama impulso procesal el impulso procesal en derecho civil todos sabemos que viene de las partes y de los actos que vayan ejerciendo o ejecutando en derecho penal sabemos que el impulso puede venir de la parte privada o de la parte pública que el fiscal ante determinados delitos lo puede mover eso dicho en grandes palabras ¿vale? en derecho laboral todo el impulso procesal de cualquier acto en esta fase o en esta tiene que ser siempre por parte del trabajador o de su representante si no compadecen en alguno de los actos no responden en plazo automáticamente se decreta el archivo de todo lo que estuviera abierto con lo cual no presentarte aquí y la empresa así hace que el letrado directamente lo archive y considere al trabajador desistido momento en el cual se reactivan nuevamente los plazos el hecho de que haya desistido aquí no le impediría volver a presentar nuevamente la reclamación pero cuidado tú ya has iniciado tu reclamación aquí no te van a dar otra vez los 20 días si quieres volver a presentarla cuidado porque lo que te marca es la fecha en la cual tu derecho iniciara un año atrás y reclamación de cantidad o 20 días en el caso de que se trate de un despido de un cese ¿vale? o en una modificación sustancial lo que sea ¿correcto? vale y otra cuestión ¿qué pasa si no se presenta a la empresa? a mí sí se pasa en la jurisdicción sí se da un acta sin avenencia la empresa no se presenta pasa a la fase judicial el juez considera que la empresa ha ido de mala fe que podía haber alcanzado un acuerdo y te casca una multa por eso las empresas además eso se hizo porque desgraciadamente el SMAC tú me corriges Víctor que tiene más años que yo en esto las empresas nos lo tomábamos era un auténtico cachondeo no se presentaban quedó como una oficina de mero trámite y en este caso el ministro correspondiente en su día de justicia consideró que había que darle realmente una entidad y sobre todo con la crisis con la acumulación que sufren los juzgados de los sociales en la actualidad no en la crisis del 2018 sino anterior 2018-2008 consideró que había que darle un impulso que había que darle la importancia que tenía y se impone a las empresas la obligación de asistencia bajo pena de multa no asistir te puede multar te puede acarrear una sanción e incluso el juez puede llegar a considerar aquí que ha existido temeridad el no asistir aquí casi que prácticamente te fuerza a intentar llegar a un acuerdo aquí con lo que le das en la posición negociadora le estás dando una mayor ventaja al trabajador en el caso que lleves empresa o al revés vas a tener una lenteja frente a la empresa un juez que siempre de entrada está predispuesto a la parte laboral ya a la parte del trabajador el principio es tan así que ahora con la crisis ha habido despido importante en los sindicatos y el juez ha ido con los sindicatos claro porque está de la parte laboral en este caso la empresa del sindicato y el trabajador el despedido el principio indubio prooperario si lo conocéis es decir se considera en el derecho laboral por su teoría general que la parte más débil en esta relación es el trabajador al cual se le han impuesto unas condiciones para contratar por parte de la empresa entonces si nos vamos saltándonos las diferencias a una teoría general de la contratación a esas condiciones generales de la contratación se considera el trabajador parte más débil y por eso tiene esas prerrogativas entonces no presentarte aquí hacer ese despecho para que luego aquí ni siquiera puedas defender la causa de la decisión que has tomado hay jueces que suelen castigar a las empresas por temeridad y la temeridad te implica la sanción correspondiente y el pago de las costas del proceso y ahora me voy a esta porque hay muchos compañeros que dicen que es la hermana pobre del derecho porque en derecho laboral solo cobrar del cliente aquí no hay costas salvo en recursos que tú puedas presentar y pierdas que a las empresas sí que les imponen a veces el pago de las costas pero normalmente en una primera instancia de lo social no existe en costas no hay una condena en costas cada uno paga a su letrado a diferencia de derecho civil etcétera etcétera lo raro es que aquí haya una condena en costas sí que la suele haber si pasas a la tercera fase que ya sería la del recurso y presentas el recurso de suplicación en este caso lo pierdes ahí sí que te pueden imponer sobre todo en el caso de que seas empresa no trabajador te pueden imponer el pago de las costas respecto del letrado que ha tenido que oponerse al recurso que tú has presentado yo he tenido hace poquito uno en el que fue un vestido se emperraron en recurrirlo vamos a recurrirlo esto se puede ganar se recurrió el Tribunal Superior de Justicia de Murcia terminó dando la razón al trabajador y además imponiendo el pago de las costas en este caso a la empresa a la que represento por haber iniciado esa fase de recurso ¿vale? sobre todo porque entendía que la sentencia había sido lo suficientemente clara expresa y el asunto no era de una excesiva complejidad con lo cual no tenía sentido que se hubiese presentado este recurso ¿vale? muy bien ¿esta fase está entendida? es sencilla cuando te pones a hacerlo es súper sencillo hacerme caso cuesta más explicarlo que ponerse a hacerlo las papeletas de conciliación entráis en internet y hay cientos de miles de papeletas de conciliación de todo tipo no es un documento especialmente complicado y también os digo la administración no impone unos requisitos especialmente complicados es más la propia administración como ahora se presenta telemáticamente ya tiene un formulario con el logotipo de la región de Murcital donde tú solo tienes que ir rellenando los huecos y los espacios y hay uno muy grande que te pone descripción de los hechos pues a mí me despidieron en tal fecha y quiero reclamar por despido improcedente con eso te basta aquí ¿vale? acordaros que sobre esta parte habrá pregunta breve dos y los apuntes son los que toméis vosotros un recordatorio vale nos olvidamos es decir el trabajador se ha presentado no hay desistimiento de la acción ha ido allí no se ha la empresa también se ha presentado no se ha alcanzado un acuerdo y los dos salen con la papeleta de conciliación en este caso o el acta que levanta el letrado sin avenencia es decir no ha habido ningún acuerdo si el letrado todavía del trabajador del que yo despedí no ha presentado su demanda lo que tiene que hacer a continuación es presentar una demanda ¿vale? en la jurisdicción social a la hora de presentar la demanda en la jurisdicción social lo que tiene que ver es cuáles son los juzgados competentes aquí tenemos Murcia ¿vale? y Cartagena son los que tenemos en jurisdicción pero bueno ninguno más porque el orca depende de aquí los que son de los que tenemos son Murcia y Cartagena no tenemos más ¿vale? igual que social perdón civil penal etcétera etcétera instrucción sí que hay prácticamente por toda la región o todas aquellas en principio capitales o en este caso ciudades con una determinada población aquí estamos en Murcia y Cartagena el abogado tiene que tener muy claro que en este caso si le corresponde Murcia o Cartagena dependiendo de cuáles y aquí lo puede escoger el domicilio del trabajador o el domicilio de la empresa ¿vale? normalmente se suelen guiar por el domicilio del trabajador si el trabajador vive en Lorca en Águila en Los Alcázares Totana Corre Pacheco Dolores de Pacheco toda aquella zona que es en la que nosotros trabajamos suelen acudir a los de Cartagena el órgano competente es el de Cartagena de hecho yo he tenido un caso en concreto en el que el abogado presentó una demanda por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de un trabajador que trabaja en un invernadero que hay en Torre Pacheco y el juzgado de Murcia concretamente el número 4 de Murcia le denegó le dijo que había un defecto que no era competente y que por lo tanto la demanda no la podía conocer el que tenía que presentarla en los juzgados competentes y le remitía a Cartagena el compañero reclamó de hecho yo esto todavía esto no lo sabía porque hasta que no es admitida la demanda no se va a comunicar a la otra parte el compañero presentó recurso contra esa decisión del tribunal cuando hay un asunto de competencia se da siempre traslado al ministerio fiscal el ministerio fiscal en los casos en los cuales un juzgado decide no admitir a trámite se dice así una demanda y por un tema de competencia si hay posterior recurso de la parte a la cual se le inadmite la demanda se debe dar traslado al ministerio fiscal para que informe de si esa falta de competencia es correcta o no en el caso en concreto de este compañero el ministerio fiscal informó que si era competente Murcia y se fundamentaba en que el domicilio del trabajador era el que era pero como estaba prestando servicios en distintas fincas y se trataba de un trabajador itinerante porque hablaban de que en su demanda que había ido a Águilas que había estado en Torre Pacheco en distintas zonas considera que Murcia puede ser perfectamente competente para conocer de la demanda presentada ¿vale? se presenta la demanda la demanda básicamente tiene que tener un encabezamiento lo podéis ver también por internet pero es al juzgado de lo social que por turno corresponda nombre del abogado en representación de nombre del cliente por medio del presente escrito de acuerdo con el artículo tal tal de la ley de la jurisdicción social no sé qué vengo a presentar demanda y además hay que decir los apellidos demanda de en reclamación de despido en reclamación de cantidad impugnación de alta médica determinación de contingencia vulneración de derechos fundamentales lo que sea si no especificas el contenido de la demanda te lo van a rechazar es más hay compañeros y los juzgados está pasando ya algo que yo no había visto hasta ahora en algunas ocasiones te permiten que cuando un mismo trabajador tiene que reclamar por despido y cantidad tú puedas fusionar en una única demanda las dos reclamaciones yo reclamo al trabajador por despido improcedente y porque además el finiquito que me tiene que dar no me ha pagado las vacaciones no me ha pagado el salario de los días que trabajé antes del despido tú lo puedes presentar en una única demanda pues hay juzgados que ahora ya le están diciendo a los compañeros que las presentan que escoja para esa demanda qué acción quiere ejercer o la del despido o la de cantidad y le obligan a separar las acciones cosa que yo no comparto considero que no debe de ser así hay otros juzgados que si te siguen admitiendo presentarla de esta manera y en un único juicio se va a ver pero la última que yo he visto así es el juzgado de lo social 3 de Cartagena que además Víctor sabe quién es el titular actualmente del social y es un juez muy peculiar es un juez bueno el acceso a la carrera judicial ¿sabéis por dónde viene? bueno lo habéis visto por oposición tercer segundo bueno en este caso hay jueces que hacen a través del cuarto turno por sus méritos por la experiencia que atesoran y demás y en concreto el juzgado social número 3 y el juzgado social número 2 de Cartagena son jueces que previamente han tenido un desarrollo profesional muy extenso en el ámbito sindical en concreto los servicios jurídicos de los sindicatos entonces tienen su propia sistemática de trabajo de los 5 huevos que teníamos nosotros 4 son jueces y además hay uno muy bueno yo el del juzgado social número 2 de Cartagena si me cae allí yo celebro Salvador para mí y es una lástima que se vaya a jubilar es un gran juez Salvador Sánchez Marcillas efectivamente y es un gran juez es un gran juez que eso también importa mucho porque hay abogados muy cucos que cuando les turnan la demanda en un sitio antes de que citen a la otra parte desisten y la vuelven a meter a ver si les cae en el juzgado que quieren eso ya son artimañas se puede hacer mientras a mí no me den traslado porque en el momento que me den traslado si desistes pierde la acción ya no puede volver a reclamarme pero antes de desistir o antes de decir oye desisto por cualquier causa o no y la vuelven a presentar para que me den traslado o lo meten en dos juzgados y luego desisten de aquel en el que les interesa más que este que además pasa de hecho es más hay un compañero que me ha hecho una jugada y además tú lo conoces Javier Seguido que lo tuve que llamar y él siempre dice es que estoy mayor y no me acuerdo tuvo la gran idea de una reclamación de cantidad de un trabajador por falta de orden de llamamiento de la fábrica que tenemos en Dolores de Pacheco me la metió en Murcia y en Cartagena en Cartagena ya lo tengo citado de hecho es para el día 5 de junio y la de Murcia me ha llegado ahora tenía una pregunta no puedes desistir de la que quieras sino es la que primero entra es la que sigue no depende de cuando te cite es decir tú cuando te meten por eso os decía el momento en el que tú vas a desistir o decides no continuar con esa acción es antes de que comunique ¿por qué? porque en el momento que tú pones la demanda ¿vale? el juzgado automáticamente o cuando entra a través del SNED al que por turno corresponda automáticamente el decanato no estoy creando el programa las vas adjudicando por orden de llegada y las vas repartiendo ¿qué ocurre? si yo antes de que comuniquen a la otra parte y eso se suele saber porque preguntas oye te ha llegado tal te ha llegado no sé qué ¿dónde te han turnado? ¿tienes la mía? si lo sabes hablas con el oficial y puedes desistir automáticamente el problema viene en cuando lo que le pasó a este compañero metió las dos se olvidó que había presentado las dos en Murcia y Cartagena proveyeron primero la de Murcia y dictaron el decreto de juicio tal día a tal hora usted tiene la conciliación y posteriormente a tal hora el juicio en Cartagena en la sede de este juzgado en esta dirección y meses después porque Murcia va bastante más atascado le notificaron y me notificaron a mí el juicio concreto y además os lo digo en Cartagena es el mismo juicio metido en las mismas fechas en febrero de este año para el 5 de junio de este año en Murcia nos lo han citado para el 19 de febrero del año que viene ¿vale? entonces si él mete las dos sabe que ya han entrado que están pendientes de ser proveídas por parte del oficial de que firme el juez de que firme el letrado que va a hacer la comunicación él puede luego decir oye pues esta no déjala o esta tal o la quito directamente y luego la vuelvo a meter porque no me interesa eso ya es con el ejercicio profesional vas conociendo a la gente tienes tus amistades y te lo van diciendo ¿vale? en el caso de que tuviera el lardón lógicamente de la única que puede desistir es de la que ha sido en segundo lugar o en último lugar citada porque el primero va a tener preferencia por lo que veíamos antes bien para la acumulación bien para su desistimiento cualquier todo lo que pueda producir siempre va a tener preferencia el primero que hace la citación y que su decreto tiene esa fecha es más eso es importante porque además está pasando mucho por la acumulación de demandas que cuando tienes en un mismo día citada varias demandas otra de las partes que te permite cualquiera de las normas procesales que habéis visto es la suspensión en la jurisdicción social solo hay dos causas admitidas de suspensión una por voluntad de las dos partes las partes pueden ponerse que no hay falta tener otros juicios simplemente han vuelto a hablar quieren intentar llegar a un acuerdo y de mutuo acuerdo le comunican al juzgado que quieren suspender el procedimiento judicial en vías de que se llegue a un acuerdo creo que es el artículo 83 de la ley de la jurisdicción social ¿vale? y la segunda causa es que cual una causa de inasistencia bien de tu parte o bien de los letrados tengo citado otro juicio previo me resulta imposible una enfermedad o cualquier circunstancia en nuestro caso la mayoría de las ocasiones son personas extranjeras marruecos sudamérica y muchas veces piensan que les va a dar tiempo y a sus países se van y el letrado con antelación suspende el juicio avisando al juzgado de que la persona no puede comparecer pues porque está en su país tiene que volver etcétera etcétera los juzgados lo suelen admitir ¿vale? admiten la demanda la demanda entra en el juzgado se comprueba que cumple con todos los requisitos es decir se especifica claramente que acción es cierto soy competente para llevarla cumple con la documentación obligatoria que hay que presentar la única documentación obligatoria que debe de acompañar a una demanda en los juzgados de lo social es el acta de conciliación o en su caso el intento o en su caso la presentación de la misma es decir o la papeleta de conciliación o el acta de conciliación si esos documentos no lo acompañan el juez automáticamente no señala juicio manda un oficio en este caso al letrado que ha presentado la demanda y le pide que en un plazo máximo normalmente hay jueces que te dan 10 días hábiles y otros que te dan 4 la ley te dice 4 no sé por qué otros te dan 10 pero te dice 4 en esos 4 días tienes que subsanar los defectos apreciados en demanda o realizar la clarificación de qué acción quiere ejercer o aquellas clarificaciones que entiende el juez que deben de realizarse y te da un plazo determinado si no haces la subsanación o no aportas la documentación archivan directamente ¿vale? una vez hechas las subsanaciones si las hay se comprueba toda la corrección de dicha demanda y automáticamente se remite una copia idéntica de la demanda los documentos que lo acompañan así como de cualquier otro documento que se haya aportado con posterioridad para subsanarla se remite a la parte demandada por eso la demanda es muy importante decir presento demanda de tal contra la empresa tal el señor tal o fulanito de tal con esta dirección para que el juzgado pueda hacer la entrega de las notificaciones actualmente con el sistema 060 los juzgados te lo mandan directamente por internet por eso es importante poner muy bien el nombre de la empresa y si conocemos el CIF de la misma porque automáticamente lo que hace la oficial que recibe en el juzgado mete el CIF en el programa ve la dirección y te manda directamente una comunicación que tú debes de descargar con un certificado digital y demás ¿vale? muy bien a mi me llega esa copia de la demanda o le llega al letrado del demandado la copia de la demanda de los documentos acompañado por un decreto de citación a juicio donde el juzgado especifica el día la hora y el lugar en el que las partes han sido citadas a juicio combinándoles a su presencia y advirtiéndoles en ese decreto de las consecuencias que puede tener el no comparecer a juicio tanto para la parte demandante como para la parte demandada las consecuencias en el caso de la parte demandada ¿alguien sabe cuáles son? y la declaración en rebeldía ¿qué supone? que se dan por cierto todos los hechos alegados en demanda con lo cual llegas allí me ratifico y el juez dice pisto para sentencia y te condenan automáticamente porque no ha habido contradicción solo me he encontrado una vez y además sabes a quien le pasó que hemos ganado un pleito no compareciendo y aún le digo a Nino ya me explicarás alguna vez como lo hiciste os explico solo me lo he encontrado una vez nunca me ha pasado o el abogado contrario era muy malo o la carta de despido que le dice yo estaba perfectamente hecha en Sevilla un juicio despedimos a un educador de fundación diagrama llega la citación estamos citados para juicio todo está perfecto y el compañero que dice que lleva el juicio no voy yo no voy yo no puedo tengo un problema pues yo no te sustituyo a mi no me da la gana pide la suspensión allí te las apañas y no se hace nada y el juicio se celebra meses después porque en esa época tardaban mucho en dictar sentencias recibimos la sentencia desestimando la demanda y no nos habíamos presentado pues muy bien ¿qué ocurrió? ocurrió lo siguiente en un proceso de despido disciplinario o en un proceso sancionador se invierte la carga de la prueba ¿eso qué quiere decir? cuando yo me presento en el juicio el primero normalmente el primero que tiene que hablar es el demandante ratificándose en su demanda y realizando verbalmente aquellas alegaciones que estime conveniente pues me debe la cantidad por este motivo estos son los hechos tal y a continuación responde el demandado con aquellas alegaciones que estima conveniente pues no le debo la cantidad pues porque ha habido una compensación de deuda no le debo la cantidad porque fue probado y lo probaré a través de la documental que voy a aportar etcétera etcétera en el proceso sancionador en las demandas sancionadoras se invierte primero habla el demandado estos son los hechos por eso lo he despedido porque según en este caso código civil aquel que manifiesta las obligaciones tiene el deber de probarlas o aquel que dice que el derecho es suño tiene el deber pues como yo lo he despedido le he impuesto una sanción pues en este caso en concreto yo lo tengo que defender y esta parte le basta simplemente con oponerse me ratifico en mi demanda que es que todo es mentira es todo falso y que él lo demuestre ¿qué ocurrió en ese juicio? que el abogado había aportado la carta de despido con la de... me río porque es que la carta... es que son cosas a veces de perugruya había aportado la carta de despido con la demanda pero no había llevado al no ir la parte contraria su cliente no puede avalar en juicio el demandado o el demandante no pueden hablar si la parte contraria no lo pide ¿eso lo sabíais? cuando tú vas a juicio no puedes hacer hablar a tu propio cliente tú imagínate que demandas por una cantidad de dinero o por un despido si yo que estoy sentado en el lado... espérate cuando entro en sala en el derecho si yo que estoy sentado en el lado derecho no digo interrogatorio de la parte contraria eso sí sabéis que es un medio de prueba interrogatorio la testificación documental no puede hablar ¿y qué le pasó al abogado? que como nosotros no fuimos y la carta de despido estaba aquí y el abogado se lo dijo me opongo y no pudo hablar su cliente el juez dio por probada la carta de despido porque no había nada que contradijera lo que se había puesto allí y se ganó el pleito hablando de carga de prueba ¿te has tropezado algún caso por ejemplo de baja laboral y presencia en redes sociales en Facebook en Twitter? sí no, no, más que en eso vamos a ver ahora con toda la parte de TIC todas las nuevas tecnologías los jueces todos los juzgados están equipados con un proyector de vídeo están equipados con un proyector de audio y cualquier prueba en cualquier soporte lo puedes presentar ¿vale? de hecho ahora se ha puesto muy de moda y tenéis los teléfonos móviles por aquí cada vez que os llame cuando empecéis a trabajar y os llame a vuestro empresario lleváis el móvil y lo grabáis que esos juicios les encantan a los jueces cuando le dices que llevas como prueba grabaciones y se las tienen que escuchar de cabo a rabo y son extensas se ponen se ponen un poco tensos entonces si alguna vez os llama Víctor sobre todo en el examen lo grabáis y luego ya hablamos entonces sí sí que ha habido es decir ahora mismo se ha puesto también muy de moda y en este caso entre compañeros procuramos no pisarnos y perdonarme la expresión en la manguera el aportar perfiles de Facebook conversaciones fotografiadas de WhatsApp o que tú te mandas e imprimes a los efectos probatorios los jueces cuando tú lo llevas en papel le dan el soporte documental correspondiente cuando se trata de personas si yo impugnara esa prueba que tú estás comentando la parte contraria puede pedir que se realice una ratificación por parte de las personas que están allí si lleva un testigo incluso por su propio cliente hay veces que los jueces incluso se saltan toda la parafernalia y no pidiendo uno que hable el contrario el juez le dice levantes usted que va a hablar dígame si esto es suyo y tal sobre todo en aquellos casos en los que ve que la persona está mintiendo muy descaradamente yo tuve uno de una persona que despedimos por ausencias también injustificadas y se emperraba en decir que es que había tenido un problema en Marruecos que no le había dado tiempo a llegar y tal yo llevé dos testigos donde se había llamado este señor simplemente había aportado un justificante que tenía una actuación judicial que podía haber ido perfectamente y haber vuelto en el día pero se quedó allí mes y medio ¿qué fue mes y medio? sí, os vais a encontrar cosas de ese estilo y después de hablar mis testigos el cliente que en este caso lleva una abogada además muy buena compañera de comisiones no para de mover la cabeza de moverse con Salvador levántese usted deje de moverse explíqueme qué es lo que le pasa pero tenía algún problema familiar o no además lo trató así pues vuelva a sentar y cállese que a usted no le toca hablar y es así y hay veces que les permiten hablar y hay veces que les llama la atención y demás ¿vale? en cuanto a eso sí, sí que se presentan y además se les da mucho valor a esas circunstancias de hecho lo primero la primera prueba de ese estilo que se empezó a llevar mucho en los juzgados es el tema en el caso de despidos de trabajadores en baja médica que se dedican a ejercer profesiones al margen de la suya durante una baja médica a través de un detective privado se le hace el seguimiento se graba un vídeo y demás esa prueba que sería visual hay que llevarla siempre con el propio detective que tiene que ratificar un informe no te van a aceptar una prueba visual grabada por un investigador si no va luego respaldada con un informe por escrito en el cual se va a ratificar el investigador privado se va a adicionar el vídeo yo me he tragado muchos el último que me traga en Valencia cuando trabajaba en este levanto en Fonsalén de un señor en el cual se le había también despedido porque estando de baja médica además decía que Paul Lumbalgia se estaba dedicando a un huerto que tenía de naranjas y demás de árboles y tal a quitar las naranjas cargaba las cajas las sacaba las repartía las vendía por fruterías de la zona y le hicieron un vídeo nos trabamos el vídeo que fue media hora larga del hombre con las naranjas muchas veces los juicios son así yo lo cuento pero a mí me gusta y lo disfruto pero es que son así mis padres me dicen que joder verlo es parte mala de toda la gente pero es que es así entonces veía el vídeo el hombre las naranjas iban para arriba las naranjas para abajo abría la furgoneta en un determinado momento le coge dos bolsas a una señora que le había comprado naranjas en medio de la calle y se las sube al coche bueno que era evidente ¿vale? hay que ratificarlo en el caso de Whatsapp de pruebas de Facebook y tal no hace falta llegar a la ratificación simplemente lo aportas como prueba documental de hecho los emails yo aporto muchas veces emails donde me informan de un determinado comportamiento como prueba documental llevo a la persona que me lo ha mandado y pido que se ratifique ¿vale? bien entonces básicamente bueno se presenta la demanda y nos dan la notificación que si no me pierdo y nos citan para juicio en ese interín suspensión del juicio puedo oponerme a la citación o puedo oponerme mediante recurso de reposición incluso en algunos casos que suele ser lo más habitual la propia demanda después del súplico en los otros si te pide la aportación anticipada de prueba ¿vale? el abogado contrario o en este caso el demandante quiere que se le aporte antes del juicio para que le sea exhibida y la pueda comprobar el contrato de trabajo las nóminas de tal a tal fecha un documento en concreto al que no puede tener acceso lo puede solicitar en ese caso aparte de la demanda aparte del decreto de citación va a ir acompañado un auto donde el juez va a decidir de forma previa si admite o inadmite la prueba solicitada y en caso de admitirla indicará el plazo en el que yo debo de aportarla al juzgado usted la tiene que aportar 10 días antes del juicio o la aportará el día de la celebración del juicio o la aportará 5 días antes y tiene que aportarla tal cual está pedida y te especificará lo que se necesita se puede pedir a través de otro sí que sea bien el demandado el que la aporte o que se libre en oficios a cualquier administración para que aporten documentos que están en su poder por ejemplo en una impugnación de alta médica o incluso en una determinación de contingencia para cambiar de enfermedad común a enfermedad profesional o a ciente de trabajo lo lógico es que el abogado que va a presentar la demanda solicite que se libre oficio al INSS para que aporte el expediente íntegro que ya la ley prevé que se tiene que aportar y el juzgado debe de hacerlo oficio pero muchos abogados se curan en salud y lo piden pues te llega el auto te admite no te admite esa demanda te admite perdón o no esa solicitud de prueba y si es así te nota en la agenda que la tienes que aportar en un determinado plazo si no aportas la prueba se consideran probados todos los hechos que pudieran estar vinculados a dicha prueba si pido las nóminas y no me la arda la empresa se dará por cierto el salario día del trabajador y la antigüedad si pido el contrato de trabajo se dará por cierta la categoría y no la aporto la categoría profesional la fecha de celebración y cualquier otro elemento perdón la jornada de trabajo el horario si es a tiempo parcial etcétera etcétera por eso es importante tener muy claro que nos han pedido y como lo tenemos que aportar y cuando ¿vale? dicho todo esto nos vamos a lo que a mi me gusta cuando te metes en sala te pones la toga y demás ¿vale? yo ya la tengo me he hecho mi anotación y llega el día del juicio previo al día del juicio yo lo preparo veo la demanda que hay me hago mis anotaciones para contestarla la prueba documental que yo quiero llevar y entramos en juicio y por hacerlo muy breve porque vamos muy cogidos de tiempo el juicio básicamente nos olvidamos en este caso es un despido en el caso de un despido lo primero que hace el letrado contrario se ratifica en la demanda y hace aquellas manifestaciones que entiende necesarias para la defensa de su derecho las que quiera puede ser desde me ratifico en la demanda y callarse para que le den paso a la otra parte o me ratifico en la demanda y quiero puntualizar que en relación con los hechos que... y empezar a hablar pa 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 el juez tiene la potestad de callar a los letrados en cualquier momento y nosotros de callarlos cuando nos llaman la atención ¿vale? a partir de ahí se ratifica en demanda especifica o concreta aquellos hechos además todo esto si sacáis el artículo concreto de la ley te lo dice así con otras palabras pero es así da traslado al demandado y el demandado lo que tiene que hacer es contestar la demanda durante la contestación de la demanda no se admite por parte de ningún juez consideraciones jurídicas y mucho menos que le leáis sentencias no se admiten manifestaciones que puedan considerarse conclusiones anticipadas si yo estoy hablando del despido y le digo y es que al final señoría lo que se ha demostrado es que este señor me ha podido oiga eso son las conclusiones remítase a los hechos para no equivocarnos ¿yo qué hago? hay abogados que llevan una instructa gigantesca y se la lee yo me cojo la demanda del compañero y voy punto por punto yo siempre le digo voy a dar o voy a dar contestación a la demanda presentada del contrario me opongo íntegramente a la misma niego todo lo que dice y paso a contestar cada uno de los puntos de dicha demanda punto primero si estoy o no estoy de acuerdo punto segundo si estoy o no estoy de acuerdo punto tercero niego todos los hechos porque los hechos fueron así este sinvergüenza no podéis insultar a nadie allí os lo digo porque llamará la atención de hecho es más que me viene ahora otro paréntesis hay veces en las que mi compañero y yo nos repartimos los juicios porque le interesa que yo vaya como testigo por el cargo que ocupo y determinadas circunstancias que suele ser lo usual porque además los juzgadores de cartagena es muy importante cuando vayáis a una empresa y vuelvo a abrir otro paréntesis dentro del paréntesis esto lo puedes preguntar que esto es pregunta de esa manera un abogado puede representar a una empresa desde el punto de vista procesal yo la represento en juicio y yo como letrado que soy puedo contestar a la demanda y demás no puedo contestar preguntar de la parte contraria como testigo si mis poderes expresamente no me autorizan a deponer posiciones que es contestar preguntas es más el juzgado de lo social número 3 de cartagena que es muy innovador tiene un cartelón en toda la puerta colgado donde te dice que no se admitirá como prueba testífica la declaración del abogado de la parte contraria si no forma parte del órgano de administración de la empresa con eso que te está diciendo usted que se ha preparado el pleito y sabe lo que tiene que contestar no le voy a dejar hablar tráiganme usted al que lo sabe al que le puedo dar veracidad ¿vale? ¿por qué digo esto? por lo que os decía a veces mi compañera me lleva a mí y me sienta en el banquillo de la parte demandada por si tengo que hablar o me deja afuera y me hace pasar como testigo pues bien en uno de esos pleitos que me hizo pasar como testigo a mí siempre me gusta quedarme porque te lo cuesta y dice ¿se puede usted ir? ¿no se puede ir? yo me quedo pues la compañera se dirigía en todo momento al compañero en las conclusiones finales y le decía es que lo que tú has dicho a mí no me parece nada bien porque esto tiene que ser tal tal y el juez le llamó una vez la atención oiga señor letrado usted se dirige al tribunal al compañero o al señor letrado no se tiene que dirigir las conclusiones son para este tribunal y seguía porque cuando Modesto me ha dicho ya sabes Modesto que se tiene que dirigir a mí y la tercera vez le dijo voy a cortar sus conclusiones hasta que usted entienda que tiene que dirigirse a este tribunal no tiene que dirigirse al contrario usted se dirige a mí a sus conclusiones pero bueno se hace la contestación a la demanda como os decía y al final de la contestación a la demanda hay que pedir algo el suplico verbal suplica más todo esto se graba suplico que en principio se dicte una sentencia desestimatoria de la demanda presentada al contrario o si no es desestimatoria y entiendo que pueden condenarme a algo pues que subsidiariamente si no fuera desestimatoria pues se condene a esto con el resto de pronunciamientos favorables a mi favor y muy importante si no decís esto no podéis presentar prueba porque además en eso sí que son muy estrictos y la ley es muy clara siempre hay que decir previa solicitud del pleito a prueba o previa solicitud de la presentación de prueba por parte de mi representada si no decís esto el juez no va a permitir presentar ningún tipo de prueba porque entiende que no queréis hacer ejercicio de ese derecho a partir de que se termina la contestación el juez le da nuevamente la palabra llamarlo dice así la ley al demandante y el demandante propone su prueba que en la mayoría de las ocasiones supone una ratificación de la prueba que haya aportado con la demanda o podrá acompañar cuantos otros documentos quiera presentar los que le dé la gana propondrá la prueba testifical si la tiene y a partir de ahí el juez le dará la palabra al demandado y el demandado propondrá toda la prueba que estime conveniente documental testifical o pericial si he traído un médico si se trata de una determinación de contingencia de una impugnación de alta la que estime conveniente y aquí hay que ser muy claro y muy preciso porque si el juez no se toma nota y a mí me ha pasado en juicio con otro compañero además de Barcelona muy buen abogado era abogado del Barça mejor de serlo eso no lo va bien de él no bueno para el que sea del Barça sí bueno en un juicio en Huelva contra un comercial él solicitó el recibimiento del pleito a prueba solicitó el recibimiento del pleito a prueba y cuando solicita el recibimiento del pleito a prueba aporta la documental y solicita la testifical y la jueza tomó nota solo del nombre de un testigo en el momento en el que se toma nota la solicitud de prueba o la aportación precluye eso es lo que has pedido y es lo que hay solo en el caso de que hubiese algo que no ha quedado suficientemente claro yo podré solicitar una diligencia final en la que el juez permita o aportar una prueba adicional de algún hecho que no estaba contenido en demanda o que ha surgido a raíz de las testificales practicadas o de las periciales o que se libre oficio a alguna administración para que aporte algún documento al que no se ha podido tener acceso pero suele ser lo raro yo en el tiempo que llevo no he visto nunca hacer uso de unas diligencias finales o en este caso para solicitarlo ¿vale? porque la mayoría de las veces tienes con todo preparado pues bien este compañero dijo el nombre yo estaba allí y lo escuché la jueza no tomó nota y cuando le toca porque en el momento que precluye la prueba se dice se va a practicar la prueba del demandante que pasen los testigos y se le dice al oficial que salga y que llame a fulanito entra lo pone delante como en lo civil promete juro usted decir la verdad sabe que el falso testimonio joder me lo sé en memoria sabe usted que el falso testimonio está castigado con penas de tanto a tanto no sé qué conteste usted las preguntas que le va a hacer su letrado el letrado pregunta ¿ha terminado? sí conteste usted las preguntas de la parte demandada contesta puede usted sentarse o irse en el juicio lo que usted prefiera si se sienta tiene que guardar silencio tal tal se sienta detrás llega el compañero y así os voy explicando también el proceso habla el primer testigo y la jueza dice conclusiones finales las conclusiones se ha practicado la prueba quiero ver qué es lo que piensan ustedes de lo que se ha visto en el pleito que es otra cosa del resumen y luego le dice perdone señoría pero yo tengo un testigo no no usted no tiene ningún testigo más sí sí yo le he dado dos nombres y dice no no mire mis apuntes se toma uno y entonces se enzarzaron la jueza ya se puso brava y le dijo mire si me hace usted ver la grabación y no ha dicho el nombre del segundo testigo que sepa que el juicio no lo va a ganar pero tal cual y luego Leopoldo dijo bueno señoría yo creo que sí pero si usted lo tiene tan claro y se pasó a conclusiones finales hay veces que cuando te toca algún cabestro es complicado y eso sí lo sé pero bueno seguro que no me conoce ninguno y que no la devuelva que ni se acordará de mí vale entonces como os decía se hace la prueba y automáticamente en el momento en el que finaliza la práctica de la prueba toda la prueba que se haya propuesto por las partes automáticamente se pasa al trámite de conclusiones finales y a conclusiones finales es simplemente con la extensión que el abogado considere oportuna salvo que el juez te corte vas a hacer un resumen de lo que has considerado probado en el pleito de si tus derechos se han visto ratificados por las pruebas que se han aportado tanto por una parte como por otra y vas a volver a insistir en el juez en que deseas una sentencia estimatoria de lo que tú has pedido conclusiones de la parte demandada exactamente igual se hace una valoración en global de la prueba que está aprobado que no está aprobado porque me tiene usted que dar a mí la razón y solicitamos nuevamente que se dé una sentencia desestimatoria a partir de ahí el juez dice visto para sentenciar y se acabó y tiene un plazo para dictar la sentencia ¿vale? se dicta la sentencia se comunica las partes si las partes no están de acuerdo tienen un plazo de 5 días para anunciar recurso de suplicación ¿vale? y es reposición si es suplicación a veces me lío con el nombre el único que hay que hacer es decir que habiendo recibido la sentencia en tal fecha tal tal y tal esta parte viene a anunciar que dicho sea con todos los respetos además hay que utilizar esas fórmulas tan y además es obligatorio tan bonitas voy anuncio mi intención de presentar recurso de reposición contra la sentencia tal de tal fecha y tal y no hay que decir más es medio folio porque una vez que lo recibe el juez considera que está en plazo y te va a dar traslado por 10 días para que formalices tu recurso de reposición donde lo que tienes que hacer y esto es muy importante y la ley es muy clara en ello es puedes solicitar el cambio de los hechos probados que tenga la sentencia no me he detenido en el contenido de una sentencia porque entiendo que en civil lo habéis visto son los hechos probados o los antecedentes hechos probados antecedentes fundamentos de derecho y fallo eso si lo habéis visto en derecho civil y demás todas las sentencias son iguales como penal efectivamente como contencioso administrativo cualquier sentencia que dicta un juez tiene la misma estructura un magistrado tiene la misma estructura bueno entonces en ese recurso de suplicación las partes que puede hacer la parte que quiere recurrir una intentar conseguir la modificación de un hecho probado a su favor pues si el hecho probado como en una que yo me encontré era que la trabajadora practicaba fútbol y por eso le duele la espalda por lo tanto no puedo considerar que tiene un accidente de trabajo pues oiga no se habló el juez en el quiero modificar el hecho probado tercero porque el juez habla de que se dio por probado y no es así por estos motivos puede intentar adicionar hechos que habiéndose recogido durante el proceso y de hecho te dan una copia del vídeo que se ha grabado el juez no haya reflejado correctamente la sentencia y sean determinantes para que el fallo pueda cambiar y tres atacar los fundamentos legales de la sentencia el juez no ha aplicado correctamente este artículo se ha olvidado de aplicar esta jurisprudencia etcétera etcétera se formaliza el recurso que se presenta ante el mismo tribunal que ha dictado la sentencia y el tribunal automáticamente lo recoge y da traslado a la parte frente a la cual se presenta la impugnación para que en cinco días presente si lo estima conveniente impugnación al recurso se recoge la impugnación del recurso se recoge el recurso de reposición y el mismo órgano que dictó la sentencia da traslado al superior de justicia para que conozca del caso y en los tiempos oportunos nombre un ponente y dicte una sentencia bien ratificando la distancia o modificando la que esté más conveniente o si se ha solicitado la anuididad diciendo que se vuelva a repetir el juicio ¿vale? eso es básicamente lo que la ley de procedimiento que no es poco laboral o la ley de jurisdicción social dice ¿tenéis alguna pregunta? pues que claro hablo ¿eh? es mucho más fácil de lo que parece yo me he pasado igual cuando estaba sentado en vuestro lado y estudiaba yo escuchaba gente que me contaba y digo madre mía cuando yo me meta allí haces uno y son todos exactamente iguales es más el truco está en que te vas guardando lo que ya tienes hecho y luego lo vas reproduciendo yo de hecho hace tiempo que no hago un escrito original ni se sabe hice los primeros tengo mi modelo de los hechos y es ir cambiando los datos y además se funciona así si tenéis que tener en cuenta una cosa cualquier plazo que os den una vez que se dicta la sentencia una vez que uno ha sido citado a juicio antes empezaban a contar desde el momento en el que se realizaba el acuse de recibo por parte del cartero de la entrega de la carta o la retirada en el casillero por parte del procurador si funcionáis con procurador ¿vale? que en este caso la licenciatura en derechos del acceso a parte de oposiciones y tal bien a la carrera de la abogacía bien a procuradores ¿vale? esto ha cambiado y hay muchos compañeros que no lo saben y hay muchos compañeros que cuando presentan a mí me ha pasado y yo lo he ganado es más han rechazado directamente los recursos de en este caso de suplicación porque yo he puesto una excepción previa a través del SNEP que es la plataforma de comunicación a ti te llega un aviso y te dice tiene usted un mensaje pendiente de descargar en la plataforma no descargarlo no implica que el plazo no te empiece a contar si en tres días desde que recibes el aviso o el juez o en este caso el oficial ha colgado el aviso en la plataforma si en los tres días siguientes hábiles no entras a hacer la descarga el plazo que tienes para presentar recurso o para presentar cualquier escrito empieza a contar con lo cual tú te confías pasan veinte días y dices ahora me lo descargo y presento el recurso está prescrito o ha caducado porque hay muchos compañeros sobre todo en los inicios de la aplicación en las cuales los juzgados tuvieron que modificar esa situación y ampliar plazos porque no quedaba clara el ministerio de justicia tuvo que sacar una normativa específica se tuvo que publicitar y más porque no quedaba claro y muchos compañeros reclamaron a través de los colegios de abogados porque se habían precluido una serie de acciones en perjuicio de sus clientes sin que nadie les hubiese avisado que la no retirada de ese documento el SNET te hacía contar el plazo porque antes hasta que el procurador no firmaba en su casillero no te entendías por notificado pero ahora no ahora te dan tres días para evitar que se pueda demorar innecesariamente o se entre en un retraso innecesario porque una parte no quiere cumplir con sus obligaciones ¿vale? Pues muchas gracias Miguel Ángel Gracias por ver el video Gracias.